No siento nada. No siento nada. No siento nada. No siento nada. No he hecho todo. Y ella me ha rechazado completamente. No siento nada. No siento nada. No siento nada. No he hecho todo. Y ella me ha rechazado completamente. No siento nada. 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Gracias por ver el video.